¿Qué es ese libro que tenés ahí? Es lo que estoy leyendo, Flavio. ¿Qué estás leyendo? Antropología del Deporte. ¿Cómo? ¿Antropología del Deporte? Ah, muy bien. Es el más grande de todos. Pará, pará, ¿qué sabés vos de la antropología? ¿Vos sabés lo que es antropología o no? Mirá. Página 68. Pero pará, ¿sabés lo que es antropología? Pero pará, vos te... Este libro, pará, yo te voy a contar un poquito. Este libro, pero ¿cómo no voy a saber? Flavio, vos te pensás que yo te voy a tener que dar clases de elección a vos, Flavio. Clases de elección. ¿Qué malo es? Está tratando de ver una bajada, vecino. No, yo me río, yo me tiento. Pero yo me preparo, yo me preparo. Yo hablo con mis colegas chilenos para que me cuenten quién es Lampe. Pero ellos mandaron WhatsApp. Bueno, pero yo estoy preparado, Flavio. ¿Ves que te fue que a China? Ahora me preparo toda la semana. Sí, ahora te voy a hablar del antropología.